Yo conocí a una gringa, muy linda de verdad, y le invité a pasear, y ella no se me go. Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? ¿Lo quiero yo saber? Y ella me dijo así, My name is G-L-O-R, y ella lo vamos, Gloria, I wanna shout it again, Gloria, vamos a repetir, Gloria, Y ella se fue a su casa, y sin saberlo yo, yo me sentí feliz, Luego la vi venir, a mi cuarto se acercó, muy despacio se arrimó, y la puerta tocó, y ella me dijo así, My name is G-L-O-R, Y ella lo vamos, Gloria, I wanna shout it again, Gloria, lo voy a repetir, Gloria, Yeah, 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 yeah.